Otro video, estuve hablando de Costa Rica que se enfrentó contra Granada y se jugó en Granada, en el parista de Granada y Costa Rica ganó 3-0 con goles de Manfred Ugalde al minuto 9 Alvaro Zamorra al minuto 34 y Gerard Taylor al minuto 70 3-0 y hablemos Esta vez Costa Rica tomó sus chances porque dejaron que Granada tenga la pelota Se enseña porque la posición era 61% para Granada y 39% para Costa Rica Se están tratando de jugar sin la pelota porque obviamente no necesitarán hacer en su grupo de Copa América Me imagino que es lo que están haciendo, si no solo es humillante, aun si Granada es horrible Pero sí, pero Granada con la pelota no hizo absolutamente nada Granada con la pelota no hizo absolutamente nada Porque solo tuvo 5 disparos y 0 para gol Y Costa Rica al contrario tuvo 12 disparos y 6 para gol Y pues no hay nada más que decir, Costa Rica ganó para una goleada Trataron de jugar con menos la pelota para listarse creo Y ya, fin del video, suscríbete si no lo han hecho, los veo en la próxima, adiós